Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a la celebración del 20 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, con la magna conferencia de la Comisión a la Participación Ciudadana a cargo de la doctora Denise Dresser. Presidiendo este evento nos acompaña el maestro en la administración Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Damos una caludosa bienvenida a la doctora Denise Dresser. ¡Bienvenida! 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 la doctora Griseta Alicia Macías Ibarra, jefa del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública. Agradecemos la presencia de decanos, directores, jefes del Departamento del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, investigadores, docentes, integrantes del Instituto Nacional Electoral alumnos, medios de comunicación y amigos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación le pido a la doctora Griseta Alicia Macías Ibarra, jefa del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor rector, maestro Mario Andrade Cervantes. Señor secretario general, doctor Francisco Javier Avilar González. Señor decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Daniel Eudadio Muñoz. Señor secretario general, estimados alumnos, maestros, ciudadanos de Aguascalientes que nos acompañan, muy buenas tardes. El día de hoy, el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública, pero sobre todo, su comunidad académica y estudiantil, se enorgullece de abrir las puertas de esta, nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, a todos aquellos ciudadanos de la sociedad civil de nuestro Estado, que nos orban con su valor en presencia. Queremos recordar que hace un poco más de 20 años se aprobó nuestro plan de estudios de la que sería la primera licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en el Estado de Aguascalientes. El motivo de la convocatoria es continuar con los eventos que celebran este vigésimo aniversario de nuestra licenciatura, la cual, desde su origen, ha sido un espacio para el análisis y la deliberación libre y con objetivos, sin ataduras ni ideologización alguna en sus contenidos y enseñanza. En el ámbito nacional y local, inmerso entonces en nuestro país en el dominado proceso de transición a la democracia y el auge del mismo proceso como eje rector de la ciencia política en gran parte de la última década del siglo XX. La apertura de nuestra licenciatura respondió a la necesidad de formar profesionales que se integraran a los espacios que demandaba dicho contexto, tanto mujeres como hombres de Estado que se incorporarán al ejercicio y administración racionales del poder en las estructuras gubernamentales, así como especialistas críticos que analizarán los orígenes y consecuencias de dicho ejercicio, para comprenderlo y explicarlo, ya fuera desde espacios de la sociedad civil como desde la distancia propia del investigador. Debemos sentirnos orgullosos de que, a 20 años de distancia, hemos sido formados y hemos formado hombres y mujeres libres, conscientes, disciplinados, rigurosos en sus métodos y comprometidos con sus semejantes. 16 generaciones, contando ya al brillante grupo que está por concluir su formación en los próximos meses. Dan cuenta de que la apertura de la disciplina fue una decisión más que acertada. Los investigadores, docentes, consultores privados, funcionarios públicos, periodistas, líderes políticos, legisladores y diversos ámbitos más en los que se desempeñan han sido y seguirán siendo marcados positivamente con nuestros egresados. Es por ello que nos enorgullece el día de hoy, gracias al categórico apoyo de nuestras autoridades universitarias, encabezadas por el señor rector, maestro Mario Andrade Cervantes, nuestra comunidad comparta con la sociedad de Aguascalientes la presencia de una brillante y destacada estudiosa de los fenómenos y problemas públicos, politóloga como nosotros, la doctora Denise Dreser. Debemos asumir que nuestra universidad, siendo una institución que se sostiene con los recursos públicos, debe ser entonces un espacio público libre en donde se reconozcan los esfuerzos por el desarrollo de nuestro país y donde también se escuchen voces que realicen la crítica necesaria, aquella que surge desde la inteligencia y el deseo de transformar positivamente nuestro entorno. Y esto nuestra universidad lo está haciendo. Gracias a toda la comunidad universitaria por seguir siendo una universidad libre de pensamiento y de ideas. Solo reconociéndonos como iguales en el planteamiento de los problemas, en la propuesta de solución, en el diseño de nuestro orden político, avanzaremos en el camino hacia una sociedad justa, equitativa y de libertades. Muchas gracias a toda la comunidad universitaria. Gracias a la sociedad de Aguascalientes. Gracias a mis estudiantes de ciencias políticas. Este evento sin ustedes no tendrá sentido. Este evento sin ustedes no me daría la oportunidad de decirle que son mi orgullo CP y AP. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Griselda Alicia Macías Ibarra, jefa del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública. A continuación, le pido al maestro en Administración, Mario Andrade Cervantes, rector de la universidad, tenga bien dirigirnos unas palabras. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludo con gusto a mis compañeros del Presidium y a nombre de los universitarios, para un servidor. También es un honor saludar a la doctora Denise Dresser, reconocida investigadora en temas políticos, así como destacada líder de opinión, quien es muy apreciada y respetada por los mexicanos. Gracias. Doctora, es un gusto darle la bienvenida a su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Especialmente saludo a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, de las comisiones ejecutivas de los centros que nos acompañan. Recibo con aprecio a los integrantes de la Asociación de Catedráticos Investigadores del Sindicato de Trabajadores y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos acompañan en esta magna conferencia. De manera particular, saludo con mucho gusto a los investigadores, docentes y alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quienes felicito por cumplir sus primeros 20 años de formar profesionistas que han destacado en nuestro estado y en nuestro país. Además, agradezco la presencia de exdecanos, de docentes, de alumnos y administrativos de nuestra institución, así como del público que nos acompaña esta tarde en Ciudad Universitaria. Amigas y amigos de la Universidad, la presencia de la doctora Denise Dresser en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un acontecimiento muy significativo para nuestra comunidad, pues nos acompaña en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de nuestra alma mater. Además, esta visita es muy especial, porque nosotros reconocemos en su persona a una mexicana que ha participado activamente para fortalecer el proceso democrático de nuestro país y porque ha contribuido decididamente a formar una opinión pública más sana, participativa y crítica. Estimada doctora Denise Dresser. Los universitarios nos sentimos orgullosos de recibirla en nuestra casa de estudios, porque en usted vemos a una mujer que nos ha dado ejemplo del conocimiento, la dedicación y el empeño que nos proporciona las mejores herramientas para destacar en el ámbito laboral y porque valoramos las grandes aportaciones que ha realizado en beneficio de nuestra sociedad al ser una destacada académica, politóloga, escritoria y periodista. Por todos estos méritos que la distinguen, sabemos que al escucharla nuestros alumnos podrán ampliar su visión sobre lo trascendental que resulta para nuestra nación que trabajemos en unidad con el propósito de fomentar un ambiente de solidaridad, igualdad y justicia para todos nosotros. Precisamente estos son los valores que nos han permitido seguir por el camino de la mejora continua y mantenernos en una etapa de crecimiento constante, pues al igual que usted, nosotros sentimos un profundo amor por nuestra patria y queremos verla prosperar en todos los ámbitos. Para dar cumplimiento a esta misión, los universitarios ponemos cada día nuestro granito de arena, contribuyendo al desarrollo de la educación media y superior y trabajando intensamente para que el conocimiento, la educación y la investigación se conviertan cada vez más en la base de un mayor desarrollo social y económico para nuestro país. Sabemos que las universidades tenemos una gran responsabilidad para alcanzar estos trascendentales objetivos y para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos de la vida moderna. Por eso, es fundamental invitar a personalidades tan distinguidas como usted, pues su conocimiento y experiencia enriquecen la formación de nuestros estudiantes, quienes esta tarde le dedican todo su aprecio y reconocimiento. Sin más preámbulo, invito a la doctora Denise A. que imparta esta magna conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, buenas tardes. A ver, antes de empezar quisiera proponerles algo. Que los que están hasta atrás, ¿por qué no caminan hacia acá y se sientan aquí en el suelo o en la tarima? Porque si no, van a estar muy incómodos. Y si pudieran avisarle a quien cerró la puerta para que dejen entrar a las personas que estén afuera. Gracias. Gracias. A ver, los de las cámaras, ¿los dejan pasar, por favor? Y también, estos ahí, vénganse, vénganse. Sí, así está mucho mejor. Bueno, mientras hacemos tiempo, quisiera agradecer tres cosas. En primer lugar, que me hayan invitado a un evento para celebrar 20 años de ciencia política en esta institución. Porque con frecuencia se me describe como periodista, lo cual no soy. Soy orgullosamente politóloga. En segundo lugar, quisiera agradecer a quien escogió las flores. Porque sé que quien lo hizo, escogió los alcatraces, que forman parte de la portada de dos libros que edité sobre mujeres. Gritos y susurros, experiencias intempestivas de, bueno, fueron más de 70 mujeres. Y las alcatraces son mis flores favoritas. Y en tercer lugar, dar las gracias por el fantástico cartel que hicieron. Que es el mejor cartel que me han hecho nunca. Y a ver si me lo mandan para colgarlo en mi oficina. A ver, ustedes súbanse, por favor, a la tarima y se sientan aquí. Súbanse, por favor. Corriendo. 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 Bueno, ojalá uno pudiera dar clases siempre así. Bueno, ojalá uno pudiera dar clases siempre así. Se infecta a quienes entran en contacto con él. Hoy, 78 de cada 100 mexicanos, según una encuesta reciente del periódico Reforma, piensa que la corrupción aumentará. México vive obsesionado por el fracaso con lo que pudo ser y no fue. Estrenamos el vocabulario del desencanto. Se siente en las sobremesas, se comenta en las calles, se escucha en los taxis, se lee en las pintas, se lamenta en lugares donde aplaudimos la transición y ahora padecemos la violencia. Como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como lo que está ocurriendo con el refugio para inmigrantes centroamericanos del Padre Solalinde, a quien aprovecho para mandarle nuestra solidaridad. Estos son tiempos nublados de muertos y heridos y calcinados y desaparecidos. Un país que, según las cifras oficiales, al que le faltan 23.270 personas, cuyo paradero es desconocido. Son tiempos de poderes fácticos y reformas celebradas a la hora de su aprobación, pero diluidas a la hora de su instrumentación. Son tiempos de priistas robustecidos y panistas divididos, de ciudadanos que quieren vigilar el poder, como la iniciativa a la cual me sumé hoy, que se llama 3 de 3. Entonces, búsquenla en internet, en la que exigimos, o les pido a ustedes que exijan a cada uno de sus candidatos que haga pública tres cosas antes de que voten por él. Su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de intereses. Y si no, no voten por él o ella. Todos los días leemos una crónica de catástrofes, una crónica de corruptelas, una crónica de personajes demasiado pequeños para el país que habitan. Y habrá quienes aplaudirán lo logrado, las 12 reformas estructurales, la transición electoral que ha llevado a la alternancia, el tratado de libre comercio, la creación de una clase media que ha empezado poco a poco a crecer. Logros, sí, sin duda, pero a mi juicio demasiado pequeños, ante el tamaño de los retos que este país enfrenta. Democracia, equidad, buen gobierno, la posibilidad de un México capaz de soñar en grande. Y ante esos retos surge el imperativo de que los mexicanos, nosotros, ustedes, nos veamos con más honestidad. Sin las anteojeras de los mitos y los intereses y los lugares comunes que buscan minimizar los problemas y decirnos que estamos moviendo a México. Sin las máscaras que Octavio Paz describió en el laberinto de la soledad y que contribuyen a nuestro pernicioso amor a la forma. En México mostramos una peligrosa inclinación por ordenar superficialmente la realidad en lugar de buscar su transformación profunda. Como un sistema nacional anticorrupción que sí esperamos que se apruebe esta semana, pero habrá que corregir en el siguiente periodo legislativo porque no permite sancionar o investigar al presidente por actos de corrupción. Somos un país que no logra encarar sus problemas con la suficiente honestidad y por ello transitamos de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, de laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. Y sí, hay ciertas prácticas del pasado que han sido enterradas, pero hay numerosos vicios institucionales asociados con el autoritarismo que siguen ahí, coartando la representación ciudadana y la gobernabilidad democrática. Vicios como los que yo he bautizado la correnfeldización del país, la forma en la cual funcionarios públicos usan bienes públicos en beneficio privado, ya sea helicópteros, el presupuesto o cualquier otro bien que nos pertenece, pero que se destina a sus bolsillos. Y por ello parecemos no caminar en una dirección lineal hacia un mejor estadio político y económico, sino más bien cogeamos hacia adelante para después retroceder. Vivimos en un permanente estira y afloja entre la posibilidad de cambio y los actores que buscan evitarlo. Entre una ciudadanía anhelante, los que están aquí, y una clase política que se empeña en defraudar sus expectativas. ¿Y por qué estamos en esta situación? Pues porque durante los últimos dos sexenios o más, la clase política se centró en reformar el proceso electoral para que hubiera mayor competencia, sin reformar el andamiaje institucional que hubiera creado aquello que nunca ha existido en este país, que es un verdadero Estado de Derecho. Y por eso ese viejo andamiaje institucional ya no funciona y el sistema político se ha convertido en un híbrido particular, una combinación de remanentes autoritarios que coexiste con mecanismos democráticos. La transparencia avanza, pero la cerrazón también persiste. Y ante la petición que hace un ciudadano al IFAI, exigiendo que se haga pública la lista de los gastos de la primera dama, desde transportación hasta maquillaje, Presidencia de la República contesta que esa información es inexistente. La apertura continúa, pero la cerrazón también. Y basta con ver qué hizo el Senado de la República con las más de 52 mil firmas que logramos reunir para al menos empujar, para que hubiera un debate más largo, más profundo, sobre el nombramiento de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. 52 mil firmas que entregamos en el Senado en una caja. Y el senador Roberto Gil dijo, sí, muchas gracias, las enviaremos a un micrositio. Y de ahí que diga yo que los ciudadanos de este país vivimos micrositiados. Por una democracia electoral que funciona muy bien para sus partidos y funciona muy mal para sus ciudadanos. Vivimos con reformas que sí son aplaudibles sobre el papel, pero a la hora de la letra chiquita o de votar la legislación secundaria que las acompaña, son saboteadas por intereses que se verían afectados con su aprobación. Y basta con ver lo que no está ocurriendo con la reforma educativa. Los sindicatos y los partidos y los monopolios públicos y los emporios empresariales no han aprendido a adaptarse a las exigencias de un contexto más democrático. Al contrario, explotan la precariedad democrática cabildeando para obstaculizar los cambios en lugar de sumarse a ellos. Resistiendo demandas a la rendición de cuentas, al estilo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un sindicato que prohibió en tres estados de la República el ingreso a los planteles de los encuestadores del Inegi que buscaban obtener por primera vez información sobre la situación educativa del país. ¿Y qué descubrimos en ese primer censo educativo? Que hay más de 200 mil maestros en la nómina del sindicato que no están en el aula. Que no sabemos si están vivos o muertos o si trabajan en otro lugar o si están comisionados, lo que sí sabemos es que reciben su cheque quincenal. Rechazando el recorte a su presupuesto al estilo de los partidos políticos, obstaculizando la competencia al estilo de los multimillonarios mexicanos en la lista Forbes, criticando la eliminación de los privilegios fiscales al estilo de las cúpulas del sector privado, chantajeando a la clase política al estilo de Televisa o Televisión Azteca y condicionando cualquier reforma a la supervivencia de personajes impunes al estilo del PRI. Y basta con ver la exoneración reciente y la devolución de su fortuna a Raúl Salinas de Gortari a pesar de los, creo que eran cinco, pasaportes falsos que tenía. En la nueva era todavía andan sueltos los viejos demonios. La corrupción, el patrimonialismo, el rentismo, el uso arbitrario del poder y la impunidad con la cual todavía se ejerce. Y el resultado es evidente. Una democracia condenada a la baja calidad, a la representación ficticia. A ver, alcen la mano aquí los que sepan quién es su diputado. El que ya va de salida. Son 50 manos de más de cientos de personas. He ahí la evidencia más clara de nuestra crisis de representación. La persona por la cual ustedes votaron hace tres años, cuyo nombre no conocen, va a salir del puesto sin haberle rendido cuentas jamás. Nos enfrentamos al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de las necesidades de la gente, aunque logren sacar a los animales de los circos. A empresarios que exigen al Estado que cobre más impuestos, pero no al sector privado. A élites políticas adeptas a tomar decisiones cuestionables, corroídas por divisiones internas. Todo esto producto de un sistema político y económico que demuestra serias fisuras. Y por ello me parece, y por ello estoy aquí esta tarde en Aguascalientes, que la consigna actual no puede ser la celebración de lo logrado, sino la honestidad ante los errores cometidos, el reconocimiento de lo mucho que nos falta por hacer, la tarea pendiente de tomar al país por asalto, liberarlo de las cadenas que gobierno tras gobierno le ha colocado, sacudirlo para cambiar su identidad morosa, conformista, obligarlo a parir mexicanos orgullosos de la prosperidad que han logrado inaugurar. Un México posible al cual tenemos derecho a aspirar. Un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en vez de la apatía, la crítica en lugar de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la inteligencia. Un país de personas que piensan por sí mismas y no necesitan a políticos, líderes sindicales, maestros, empresarios o incluso politólogas que les digan cómo hacerlo. A México le urge escapar de los depredadores y sólo lo va a lograr mediante, sí, reglas rigurosas, instituciones imparciales, pero también ciudadanos exigentes. En uno de mis libros preferidos, El Señor de los Anillos, el Hobbit Frodo que describe Tolkien es un héroe renuente. Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada. Frodo preferiría quedarse a vivir en el Shire y vivir felizmente ahí. Y en México hay muchos Frodos que piensan así, actúan así, quieren desentenderse así. Prefieren criticar de lejos a quienes gobiernan en lugar de involucrarse para que lo hagan mejor. Eligen la pasividad complaciente, chin, así es México, en lugar de la participación comprometida. Pero Frodo, les recuerdo, no tenía otra opción y el ciudadano mexicano tampoco. Frodo tenía la tarea de salvar a su mundo del anillo del mal y ustedes tienen la tarea de salvar a su país. Un Hobbit insignificante destruye al anillo y un ciudadano mexicano puede hacerlo también. Pero recuerden que Frodo no actuó solo, lo hizo en la compañía de The Fellowship of the Ring, la hermandad del anillo. Y como dice el mago Gandalf en la novela y en la película, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y vengo hoy a Aguascalientes a preguntarles qué van a hacer con el tiempo que les ha sido dado. Ahora, ser un Frodo, ser un ciudadano participativo, requiere hacer una declaración de fe, como esa frase que acuñara Rosario Castellanos. Una filosofía personal basada en la premisa de que la acción individual y colectiva sí sirve. Una lista de reglas para ver y andar, exigir y no solo presenciar. Para mí la única esperanza que existe hoy en el país se encuentra en las caras que veo aquí, ojalá de muchos mexicanos, empeñosos, valerosos, combativos, que se niegan a participar en el colapso moral de su país. Los que insisten en la transparencia en lugar de la opacidad, los que optan por la construcción en vez de la destrucción. Y por ello vengo a compartirles la terca esperanza de sacudir algunas conciencias, de compartir la convicción inquebrantable de mejorar a México, de contribuir a la construcción de ciudadanía. Siempre digo que uno de los peores legados que dejó tras de sí 71 años de priismo, más lo que vienen, los que vienen, es un país de personas que no conocen sus derechos y no saben cómo pelear por ellos. Y yo creo que hay que pelear para volver a México un país de ciudadanos, que nunca ha sido un país de intereses. Habrá que volverlo un lugar poblado por personas que entienden sus derechos, dispuestos a alzar la voz, dispuestos a llevar a cabo todos los días pequeñas acciones que produzcan grandes cambios. Porque ser un buen ciudadano es tarea de tiempo completo y no sólo de cada tres años cuando uno va a depositar la boleta en la urna electoral. Ciudadanos dispuestos a sacrificar su pequeña zona de seguridad personal para que otros la compartan. Y dispuestos a entender que ser de clase media, como lo somos ustedes y yo, en un país con 50 o más millones de pobres, es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de dar algo de regreso al país que les permitió obtener esa posición. Porque ¿para qué sirve la experiencia, el conocimiento, el talento, si no se usa para hacer de México un lugar más justo? ¿Para qué sirve el ascenso social, si hay que pararse sobre las espaldas de otros para conseguirlo? ¿Para qué sirve la educación, si no se ayuda a los demás a obtenerla? Y en el trayecto hacia acá me hablaban de un fondo de apoyo de becas a estudiantes a quienes no les alcanza para pagar la colegiatura en esta institución. Y dije, yo haré una aportación con el ánimo de incentivar a quienes están en esta habitación a que lo hagan también. Porque ¿para qué sirve ser habitante de un país? Si no se asume la responsabilidad compartida de asegurar vidas dignas ahí. Y para empezar, yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay que descubrir la verdad, aunque haya tantos empeñados en esconderla. Decirle a los corruptos que lo han sido. Decir que el conflicto de interés es conflicto de interés. Decirle a los rapaces que deberían dejar de serlo. Decirle a quienes han gobernado mal a México que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Yo creo en la obligación ciudadana de vivir en la indignación permanente, criticando, denunciando y proponiendo. Porque los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos y sólo los indignados lo son. Piénsenlo. ¿Por qué existe amnistía internacional? ¿Por qué alguien se indignó ante la tortura en las cárceles del mundo? ¿Por qué existe artículo 19? ¿Por qué alguien se indignó ante la forma en la cual se coarta la libertad de expresión en regímenes autoritarios y pseudo-democráticos? ¿Por qué existe Greenpeace? ¿Por qué alguien se indignó de ver la forma en la que maltratábamos al planeta? ¿Por qué Barack Obama es presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué hace más de 50 años alguien se indignó de que los africanoamericanos estuvieran relegados a sentarse en la parte de atrás del autobús o a cederle su asiento a una persona blanca? Y ustedes llevan demasiados años obligados a sentarse en la parte de atrás del autobús que es su país. Yo creo que la insatisfacción lleva a la participación, el enojo, a la contribución, el malestar con el statu quo a la necesidad de cambiarlo. Y yo creo que mientras exijan individuos así, y estoy segura que los hay, porque vinieron hoy, mientras haya individuos así, encendidos, comprometidos, preocupados, el contagio continuará poco a poco y a empujones como todo lo que vale la pena en la vida. Y si ustedes quieren sumarse al ejército de rescate de este país secuestrado, les voy a pedir que empiecen haciendo 10 cosas. Y después de que hagan suyas esas 10 cosas, propongan otras 10 más. Ojalá dijeran que a partir de hoy entienden que para ser un ciudadano de cuerpo entero es imprescindible ser irreverente ante el poder. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Qué pasaría si en lugar de estar aquí hoy, esta tarde, estuviera Enrique Peña Nieto? No, seguramente habría muchos que dirían, señor presidente, qué felicidad, qué honor que toma tiempo de su apretada agenda de viajar a Londres con 200 personas en su séquito personal y viene a compartir sus reflexiones vía teleprompter sobre las reformas estructurales con nosotros. Y se formaría una larga cola de personas que querrían tomarse la foto con él. Y probablemente muchas mujeres clamarían como lo hicieron en su campaña presidencial, Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. Cuando, ¿qué haría un ciudadano, ojalá fuera ciudadana de cuerpo entero? Se levantaría y le diría, a ver, señor presidente, ya que usted es mi empleado, porque vive de los impuestos que yo pago. Me gustaría mucho saber por qué la reforma energética no toca ni con el pétalo de una regulación al sindicato petrolero. Me gustaría saber por qué, a pesar de las demandas de Luis Pérez de Hacha y Darío Ramírez de artículo 19, exigiendo que Angélica Rivera, como funcionaria pública que es, aunque tenga un título honorario, según la convención de la ONU que México firmó, ¿por qué no ha hecho pública su declaración de impuestos? Para que así pudiéramos constatar que el ingreso con el cual pagó por la Casa Blanca se obtuvo de vía legítima. A ver, señor presidente, ¿por qué? Explíquenos por qué el gobierno mexicano llamó deshonesto y poco ético al relator de tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, uno de los funcionarios internacionales con mayor credibilidad en el ámbito internacional. A ver, señor presidente, explíquenos por qué los forenses argentinos que vinieron a petición de los padres a hacer una averiguación sobre Ayotzinapa no quedaron satisfechos con el reporte que hizo la Procuraduría y por qué a pesar de las múltiples peticiones hechas a la PGR sobre la investigación de Ayotzinapa revela que después de una investigación exhaustiva no encuentra los papeles. A ver, señor presidente, explíquenos por qué en el Estado de México que usted gobernó, bueno, han muerto más mujeres en los últimos 10 años que en Ciudad Juárez. Explíquenos por qué cuando usted era gobernador del Estado de México, el Estado ocupó el último lugar en el Índice de Transparencia Mexicana. El día que alguien se levantara e hiciera esas preguntas, México empezaría a ser un país distinto. Y no se trata de llevar a cabo una crítica monocromática predecible, sino más bien se trata de que un buen ciudadano mantenga vivas las aspiraciones eternas de verdad y justicia en un sistema político que se burla de ellas todos los días. Un buen ciudadano sabe que le toca un papel puntiagudo, punzante, sabe que le toca hacer las preguntas difíciles, desafiar los usos y las costumbres del poder en México, sabe que todos los seres humanos, y sí, esto incluye a los mexicanos, tienen derecho a aspirar a ciertos estándares de comportamiento decente por parte de su gobierno y sabe que la violación de esos estándares debe ser denunciada, hablando, escribiendo, participando, diagnosticando un problema, fundando una ONG para lidiar con él. Un buen ciudadano sabe que tiene que vivir generando incomodidad, en alerta constante, vivir como lo hacía Carmen Aristegui, diciéndole a los demás lo que no querían oír. En segundo lugar, me gustaría que dijeran que van a ir a votar, aunque hoy por hoy, como yo, no sepan por quién hacerlo. Y van a ir a la casilla, y si deciden que no hay alguien por quién votar, van a anular su voto, al menos, porque es peor la abstención, es peor quedarse en casa. El voto es un derecho esencial, crucial, estructural, da voz, premia y castiga. Grandes cambios, como la ley de acceso a la información, la protección a los derechos humanos, la desegregación racial en Estados Unidos, se basaron en ideas que consiguieron apoyo poco a poco y con el paso del tiempo, y eventualmente triunfaron gracias a la presión de los votantes. Pero precisamente porque el voto cuenta y se cuenta, quiero pensar, hay que ejercerlo, como decía Chesterton, con la misma entereza con la cual uno se casa o ejerce un culto. Hay que votar con el corazón y con la cabeza, con el alma y con el estómago, con las manos y con los pies. Entonces, hay que entender al candidato y escudriñarlo, colocarlo bajo el microscopio y mirarlo, saber de dónde viene y a dónde va, y no conformarnos con un hecho del cual me enteré hoy, que el 75% de los diputados, o sea, los que han legislado durante los últimos tres años, nunca presentaron su hoja de vida, o sea, su currículum butae. No sabemos de dónde venían, y eso habrá que exigirlo en esta elección. En tercer lugar, me gustaría que dijeran que se van a informar sobre lo que pasa en su país. Y eso implica leer los periódicos antes que ver los noticieros, implica apagar la televisión aunque yo salga en ella. Ojalá comprendan que si obtienen la mayor parte de su información política de la televisión, no van a estar expuestos a grandes pedazos de la realidad nacional que lamentablemente solo estaban en la primera emisión de MBS entre 6.45 y 10 de la mañana. Y que sin ese espacio que nos han quitado, no nos hubiéramos enterado jamás que Marcial Maciel era un pederasta o que Mario Marín recibió botellas de coñac por darle un coscorrón a Lidia Cacho. No nos hubiéramos enterado de la Casa Blanca o de la Casa en Malinalco. No nos hubiéramos enterado de la red de prostitución en el distrito federal encabezada por el perillista Cuauhtémoc Gutierrez de la Torre. Y ahora para enterarse de eso habrá que ir al Twitter, a sitios como La Silla Rota, a sitios como Sin Embargo, a Reporte Índigo, Animal Político. Y habrá que ir a hashtag en defensa de Aristegui o ir a www.worldpress.com a bajar el amparo ciudadano mediante el cual cada uno de ustedes puede ampararse ante la violación a los derechos de las audiencias que implicó que Carmen Aristegui saliera del noticiero. Ojalá empiecen a leer revistas como Proceso, Nexos, Este País, Letras Libres. Ojalá visiten el sitio de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Ojalá formen un club de lectura con sus amigos para leer, ya sea ficción política o libros de temas socialmente relevantes. Ojalá lean Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia o La Muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. O El Dedo de Oro de Guillermo Sheridan. O El Regreso de Juan Villoro. O Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor para entender por qué Iguala se convirtió en la entidad más violenta del país. Ojalá lean Balón Canan de Rosario Castellanos y tantos libros más. Ojalá formen un cine club con sus amigos para comentar y ver películas como La Sombra del Caudillo, La Ley de Herodes, Morir en el Golfo, El Apando, El Violín, Presunto Culpable, El Infierno, La Dictadura Perfecta. Y ojalá lo hagan porque, como escribió alguna vez la famosa crítica de cine, Pauline Kale, las buenas películas hacen que las cosas te importen, te hacen creer de nuevo en las posibilidades. En cuarto lugar, ojalá se comprometan, después de ir a votar, en hacerle marcaje personal a su diputado. Ojalá comprendan que esa persona es su empleado porque su sueldo proviene de los impuestos que ojalá ustedes o sus padres estén pagando. Y si ustedes como universitarios o como amas de casa o como empresarios, no permitirían jamás que alguien en su empresa, su casa o su universidad, se ausentara, robara, no se presentara a trabajar, malversara los fondos y después de seis años simplemente saltara a otro lugar de la misma universidad, como lo hacen los diputados en el Congreso, si no permitirían eso en su empresa, en su casa o en su universidad, ¿por qué permiten que un empleado suyo haga eso con su país? En el caso del funcionario, cuyo nombre se van a prender, y espero que me inviten en tres años a Aguascalientes de nuevo, y les preguntaré el nombre de su diputado y todos alzarán la mano, ojalá se informen de cómo vota, qué iniciativas presenta, cuántos viajes hace, cuántas veces ha regresado al distrito que lo eligió, ojalá se sumen a la iniciativa 3 de 3, ojalá lo obliguen a ser un verdadero representante de la ciudadanía y se conviertan en su sombra, en una conciencia persistente, abocada a recordarle para qué llegó al poder y en nombre de quién debe usarlo. En cuarto lugar, ojalá se sumen al impulso que empieza poco a poco a crecer de las candidaturas independientes. Ojalá empiecen a apoyar una nueva reforma a la reforma que nos dio la reelección legislativa, porque en la letra chiquita otra vez volvieron a sabotear la reelección al ponerle candados para que uno solo se pueda reelegir dentro del mismo partido que lo postuló. Ojalá empujen mecanismos como la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, porque eso es lo que va a obligar a los partidos a corregir el rumbo que han perdido, obligarlos a volver a ser puente que han dejado de ser, obligarlos a dejar atrás la lógica patrimonial y poner por encima de ello la función representativa. Y eso solo se logrará con mecanismos que el poder nos quitó y que ahora tendremos que recuperar. En quinto lugar, ojalá empiecen a argumentar en todos los foros, en todas las clases, en todo lo que escriban, que esta famosa guerra contra el narcotráfico, repleta de sacrificios humanos, alianzas inconfesables con corrupción compartida, estadísticas calamitosas, no ha producido los resultados deseados. Ojalá vayan y consulten el trabajo de Alejandro Madrazo, aquí en el CIDI de Aguascalientes, que está abogando por la regulación de las drogas, porque esta guerra, en lugar de reducir la violencia, ha contribuido a su incremento. En lugar de contener a los cárteles, ha llevado a su dispersión. En lugar de mejorar la coordinación entre las agencias de seguridad del Estado mexicano, ha alentado la animosidad entre ellas. México hoy es un país más violento, más inseguro, más inestable, que cuando el ejército salió a las calles en el sexenio pasado. Ojalá comiencen a argumentar que esta guerra ha acentuado los problemas que buscaba combatir. Fenómenos como la corrupción, la violencia, la disputa por el control territorial, la infiltración gubernamental y el poder de los cárteles mexicanos, a nivel nacional e internacional, no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado. Y ojalá México comprendiera, como lo hizo Estados Unidos cuando despenalizó el consumo del alcohol, lo legalizó, que la prohibición no disminuyó su uso, sino generó otra serie de daños sociales, como los que vivimos hoy. El crimen organizado, el boom de los mercados ilegales, la violencia cotidiana de la ley. Ojalá empecemos un debate nacional serio sobre la despenalización de las drogas, al menos de la marihuana. Y insisto en esto aún teniendo un hijo adolescente y sabiendo en qué auditorio estoy. En sexto lugar, me gustaría que argumentaran que México solo va a prosperar cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría entenderlo y actuar en consecuencia. Insistir en que urge un cambio de actitud, un cambio en los maestros, un cambio en las reglas. Porque ¿qué está pasando mientras yo estoy hablando aquí? Allá afuera, en las escuelas públicas del país, ¿qué se está aprendiendo? Se está aprendiendo muy poco de álgebra y mucho de sumisión. Se está aprendiendo muy poco de inglés y mucho de cómo hacer trampa. Se está aprendiendo mucho de cómo memorizar la fecha de nacimiento de Vicente Guerrero y memorizar historias de victimización y de héroes nacionales muertos. Tenemos que enfocarnos en la deplorable situación de la educación actual. El hecho de que seis de cada diez mexicanos en este país concluyen la preparatoria sin conocimientos básicos de matemáticas. Cuatro de cada diez concluyen sin conocimientos básicos de español. Estamos produciendo generaciones heridas en las que más del 50% de los mayores de 15 años están por completo fuera de la escuela. Urge mejorar a los maestros porque ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos. Pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar sin tocar las reglas del juego vigentes creadas para un modelo autoritario, vertical, corporativo, opaco. Urge cambiar las reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos. Urge hacer lo que han hecho países como Corea del Sur, que hace 20 años tenía una economía mucho menor a la mexicana y hoy está por encima de ella porque lleva 20 años educando a su población. Urge hacer lo que han hecho Singapur y Canadá y Finlandia y China, entender a la educación como un factor crucial. Para la movilidad social, para la movilidad social y no sólo como una variable residual. En séptimo lugar, me gustaría que dijeran que a partir de hoy se van a oponer a un monopolio. Que van a dejar de pensar como naranjas exprimidas y permitir que un grupo de afortunados en la lista Forbes o en el sindicato de Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad los traten así. Nos traten así. Porque yo, al igual que ustedes, soy una naranja. A mí, al igual que ustedes, todos los días alguien me exprime. Me hace un cobro injustificado, me cobra una comisión exorbitante, me obliga a pagar un servicio malo y caro en un contexto monopólico. Ya sea teléfonos de México o la Comisión Federal de Electricidad o algún banco o algún Afore o algún notario, también monopolio, vicio. Ya en un acto de provocación, y lo asumo así, mandé un tuit que decía, a ver, Telmex soluciona, ¿podrían mandar a alguien a componer mi internet? Este es el número de folio. ¿O qué? ¿Quieren otro artículo más crítico sobre Carlos Slim? Bueno, furor en las redes sociales. La mitad de mis 1.4 millones de seguidores en Twitter, furiosos conmigo, que cómo osaba yo usar mi plataforma para amenazar al hombre más rico del planeta. Y la otra mitad me apoyaban, seguramente, porque tenían muy mal internet. El primer grupo me bautizó como Lady Telmex. Y en lugar de indignarme, asumí el apodo e hice una encuesta que mandé por Twitter, en la cual le preguntaba a los usuarios qué tipo de servicio tenían, con qué compañía, si se les había caído el internet, que midieran la velocidad de su internet. Y ojalá muchos de ustedes regresando a sus casas lo hagan. Es muy fácil. ¿Y qué van a descubrir? Que el precio que ustedes están pagando por la velocidad del internet que les prometen, no es la velocidad que reciben. Traten de, a ver, ¿cuánto tiempo les toma en promedio bajar una película? Quizá cinco horas o tres días. ¿Y qué van a descubrir? Que todos los días las compañías de telecomunicaciones y el monopolio de facto que es Telmex, porque concentra al mayor grupo de usuarios del país, están llevando a cabo un robo hormiga, porque los están obligando a ustedes a pagar por un servicio que no obtienen. Entonces, ojalá empezaran a quejarse ante ello y al menos dejaran de manifestar admiración por sus exprimidores, como lo hacen quienes en una encuesta reciente dicen que el ingeniero Slim es un ejemplo para sus hijos. En este país todo el mundo quiere ser monopolista, porque no hay forma más fácil ni rápida de volverse rico que siendo concesionario de un bien público, ya sea el espectro radioeléctrico, una carretera, una televisora, un partido político. Y habrá aquí personas que me dirán, pero ¿por qué criticas al ingeniero Slim si crea empleo? ¿Cuántos empleos crearía este país si estuviera creciendo al 7, 8 o 9 por ciento anualmente? Cosa que no puede hacer por los cuellos de botella que una estructura económica oligopolizada ha creado en sectores clave como transportes, telecomunicaciones, servicios financieros, educación, etc. Y habrá quienes digan, Denise, pero será un monopolista, pero es nuestro monopolista. Mejor que nos exprima él a un empresario gringo o español, cuando la idea es que no nos exprima nadie. Y sí, ojalá hubiera muchos más ricos mexicanos. No quiero que se vayan de aquí pensando que soy antiempresarial, pero ricos mexicanos encabezados por extraordinarios innovadores que han sabido crear riqueza a base de la competencia, la productividad, la calidad y los buenos servicios que ofrecen a quienes habitan la base de la pirámide. Y no nada más exprimiendo naranjas y parándose sobre sus cáscaras para ascender a la cima. A ver, ¿en qué encarnas? A ver, alce la mano la persona que me pueda decir qué innovación tecnológica ha hecho Teléfonos de México desde su privatización hace más de 20 años. Pues no hay ninguna mano alzada porque no hay una sola innovación tecnológica. Pero en cambio, ¿en qué encarnación del iPhone vamos? En el 6. Y cuando salga el iPhone 7, va a ser un teléfono que en su tiempo libre raye zanahorias o ve masajes faciales. ¿Y por qué va a ser todo eso ese teléfono? Porque mientras yo estoy hablando aquí, los ingenieros en Apple están innovando. ¿Y por qué están innovando para crear un teléfono que haga más cosas y sea más barato? Porque enfrenta la competencia de Samsung y tantas otras compañías. Competencia que Teléfonos de México y tantas otras empresas en México no enfrentaron por la protección gubernamental. A esos sectores privilegiados que ahora son casi feudos personales. Donde hay grandes privilegios para sus dueños y grandes perjuicios para ustedes y nosotros los consumidores. En octavo lugar, me gustaría que se van a comprometer a hacer algo tan sencillo, tan simple, como es recoger la basura afuera de su casa. Y sé que no es una gran tarea, parece no ser una gran tarea heroica de las dimensiones de Frodo y el anillo del mal. Pero ese simple acto de recoger la basura va a llevar a que se hagan responsables de un espacio público. Ojalá entendieran que existe una correlación entre banquetas amplias y limpias y democracia participativa. Y si comienzan con el camellón de enfrente, cobrarán conciencia de lo que pueden hacer más allá de ese lugar. Y después de un mes de recoger la basura con su familia, se preguntarán por qué lo estoy haciendo yo con ellos si pagamos impuestos. Y es tarea del gobierno municipal asegurar la limpieza de la ciudad. E irán a ver al presidente municipal o en el DF a su delegado. Y así irán construyendo lo que tanta falta le hace a este país. Que son círculos virtuosos de exigencia, participación y rendición de cuentas. Recoger la basura se vuelve una metáfora para la asignatura más amplia que nos corresponde. En noveno lugar, me gustaría que salieran de aquí y si no la tienen aún, saquen una cuenta en Twitter. Ojalá entiendan que conectarse con otros es clave. Conectarse a través del Internet, de Twitter, de Facebook es una forma de hacer funcionar mejor a la democracia. Es barato, ya que cualquiera puede iniciar una petición o un reclamo, como los que yo llevo tiempo tuiteando y ojalá se sumen a la causa de quitarle el registro al Partido Verde. Un reclamo en Twitter es eficaz, ya que miles de voces pueden incorporarse rápidamente e influenciar a funcionarios o a legisladores o a figuras públicas mediante la presión desde abajo. Va aquí hoy mi reconocimiento al ciudadano que tomó la fotografía de David Corenfeld subiendo a su familia a ese helicóptero público con el cual iba a unas vacaciones privadas. Y ojalá hubiera más periodismo ciudadano que exponga y denuncie y eleve los costos de los abusos del poder. Y cualquier persona armada con una computadora e internet puede influenciar e informar a miles de mexicanos. Ojalá usen cotidianamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar sus derechos y ejercerlos. Y finalmente en décimo lugar, ojalá reconozcan que nos toca dar algo de vuelta a este maravilloso país. Y hace algo de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro talento. Ojalá se comprometan a ayudar a una organización cívica y donen cierto número de horas a la semana como lo hace mi hijo de 16 años voluntario en artículo 19. Ojalá recluten a su familia, a sus amigos, a sus colegas para que participen en una causa. Ojalá organicen una marcha porque habrá que marchar y marchar y seguir marchando. Ojalá circulen por internet una petición para reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos. O manden fotografías o cartas incesantes al editor de su periódico denunciando alguna arbitrariedad. O sean voluntarias en un albergue de mujeres, 6 de cada 10 mexicanas que son víctimas de la violencia doméstica. Ojalá soliciten información usando la Ley Federal de Acceso a la Información, que para eso está. O ayuden a los padres de la Guardería ABC, organizados en el Movimiento 5 de Junio, a dos años de impunidad de esa catástrofe. Ojalá sirvan a su comunidad de alguna manera, porque si con sus acciones alteran, aunque sea por un milímetro, la realidad de su país, habrá sido un buen día, un buen comienzo. Y podemos seguir diciendo que estamos cansados de casas blancas, de licitaciones increíblemente suspendidas, de trenes rápidos de México a Querétaro, de licitaciones revocadas ante el favoritismo y las irregularidades denunciadas. Que estamos cansados de una clase política depredadora, insensible e impune. Que estamos cansados de gobiernos que asesinan estudiantes, pero no aprenden anarquistas encapuchados. Que estamos cansados de que esta patria vidrio molido, patria navaja, patria rabiosa, sea una patria abandonada. Y que no estamos cansados de creer que hay que construir un frente unido contra el regreso del pasado. Una coalición ciudadana para mantener los ojos y la boca bien abierta. Que no estamos cansados de creer en la capacidad que tenemos de cambiar a México, a pesar de toda la evidencia que sugiere lo contrario. Nuestro amplio, melancólico, hermoso país. Ese lugar descrito por el poema Alta Traición, de ríos y campos enfermos de amapolas y montañas espigadas de magueyes. Pienso en nuestro futuro, en el grano de trigo, en el amplio corazón mexicano de piedra y aire. Pienso en lo que hace que personas como yo, y como Carmen Aristei, y como Lidia Cacho, y como el padre Solalinde, y tantos más, crean en el patriotismo, en la justicia social, en la indignación creativa, en la participación, en el servicio, en los derechos individuales. En lo que va más allá de los hombres cínicos y fríos, con ojos de tesontle y granito. Pienso en las decisiones diarias de tantos mexicanos extraordinarios que conozco, que saltan y se mueven y actúan, paralizando el ruido mediocre de las calles. Voces que llaman la atención a aquello que nos aqueja, voces de esperanza, voces de progreso, voces como las de los politólogos en formación aquí. Voces para pelear contra el miedo, la corrupción, la impunidad, el uso arbitrario del poder, nuestro río de fatigas. Y voces para entender que el despertar verdadero de México, mover a México, no entraña sólo reformas legislativas impuestas desde arriba, entraña desmantelar lo que queda, y queda mucho, de nuestro viejo sistema autoritario, y entraña construir nuevos códigos de conducta ciudadana. Insisto, un frente unido contra el regreso de los peores vicios del pasado bajo el nuevo PRI. Sé que la tarea es ser juliana. La tarea es ser juliana y nos involucra a todos, a todos los que estamos en esta habitación, a todos los que aman a su país. Y yo estoy aquí esta tarde en Aguascalientes, preparada para trabajar con más determinación que nunca, en el único lugar que conozco, que es con las palabras, y afiliada al único partido que conozco, que es el de nosotros. Y quizá termine con algunas palabras que les parezcan románticas o cursis, pero cuando pienso en México, pienso en más que hay Otsinapa y Tlatlaya y la Casa Blanca y el helicóptero de David Korenfeld y de Carlos Navarrete y de todos los perredistas que arribaron en vehículos similares a un evento recientemente. Pienso más bien en el pelo rizado, loco, mexicano de mi hija Julia. Pienso en la nostalgia que siento por Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y Germán de Esa que dejaron tras de sí tan buena huella. Pienso en la urgencia creciente que yo y tantos sentimos por justicia y dignidad para todos. Pienso en el mar poniéndose alebrestado las olas en San Pancho, un pueblo minúsculo al norte de Punta Mita donde ojalá algún día esparzan mis cenizas. Pienso en el sonido del organillero caminando por las calles de la Condesa donde vivo. Pienso en el misterio y la majestuosidad de Mitla o en cada comida que he saboreado en mi restaurante favorito Dulce Patria o simplemente andar en bicicleta los domingos por Paseo de la Reforma entre las señoras haciendo aeróbics. Pienso en el riesgo de perder nuestra casa, nuestra patria y en aquellos que han padecido eso debido a la violencia omnipresente en lugares como Michoacán y Guerrero, pienso en la oportunidad de recuperar esa patria, de lograr lo que Rosario Castellanos quería, que la justicia se sienta entre nosotros. Creo que es muy emocionante ser mexicano en estos tiempos aunque uno tenga que coexistir con el regreso del PRI. Yo agradezco esa gracia. No creo que seamos inamovibles, no creo que seamos incambiables, no creo que seamos inferiores a nadie ni que nos merezcamos menos. Somos de la región más transparente del aire, venturosamente somos de México. Muchas gracias. 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 Agradecemos la presencia de la doctora Dreser en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les pido a los jóvenes que están en el escenario, si permanecen, por favor, sentados, porque vamos a entregarle un reconocimiento a la doctora Denise Dreser por su participación en los festejos del 20 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Les pido nuevamente a los alumnos que están en el escenario, si permanecen sentados, por favor. Sí, me dicen que hay tiempo para preguntas y respuestas, entonces si se paran, me dicen quiénes son y empezamos una conversación. Sí, es que... Ah, no, no, es que recogieron preguntas, pero a mí no me gusta ese método porque es muy impersonal. Entonces, por favor, si pasan los micrófonos. Más que una pregunta, es una sugerencia. Denise Dreser, presidente, candidata independiente. ¡Mueltas con nosotros! Le agradezco y me honra con sus palabras, aunque no, en realidad... Les cuento una anécdota. Uno de los libros que edité, Gritos y Susurros, la ministra de la Suprema Corte tiene una frase muy bonita, dice que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Y yo a mi hija Julia, de 18 años, que ahora en septiembre va a Yale, le susurraba todas las noches que era fantástica, maravillosa, inteligente, y que podía ser presidente de México, pero que ojalá aspirara a algo mejor. Y agradezco la encomienda, pero quisiera recordarles que según la legislación electoral aprobada por los partidos, si ven la letra chiquita con respecto a las candidaturas independientes, es más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato independiente en México. Siguiente pregunta. Denise, aquí enfrente. Enfrente, enfrente. Aquí, aquí. Bienvenida a Aguascalientes y felicidades a la universidad por hacer este espacio. Y mi nombre es Francisco, soy comunicólogo egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero preguntarte, Denise, ¿crees tú que el caso de las dos casas o supuestas casas de Miguel Ángel Osorio Chong sea el caso óptimo para que Virgilio Andrade se estrene en su función que tiene ya desde hace algunos meses en las investigaciones que tiene que hacer, aprovechando que no es un caso tan trastocado como los de Enrique Peña Nieto y los de otros casos en su gabinete? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dices que Virgilio Andrade que este podría ser un caso en el que se estrene. Pues, ¿por qué no se ha estrenado? Lleva más de 50 días en el puesto y no ha habido una sola notificación de la Secretaría de la Función Pública con respecto a un solo caso. porque el de Osorio Chong es el que va de la semana y ¿qué pasa con los de las semanas anteriores? El de Virgilio Chong tiene una particularidad que es, él argumenta, yo no soy dueño de estas casas, yo las rento. El problema es que no me las renta a mí, ni a ti, ni al rector de la universidad, se la renta a un contratista, beneficiario de contratos multimillonarios cuando él fue gobernador en Hidalgo y beneficiario de contratos del gobierno federal. Entonces, la Secretaría de la Función Pública debería empezar por exigir al mínimo pues el contrato de arrendamiento, que seguramente están redactando, mientras yo estoy hablando aquí, porque la gran pregunta aquí no es cuánto paga de renta, sino el hecho de que hay un conflicto de interés porque la renta va, si es que existe, a un contratista beneficiario de contratos del gobierno. Y sé que eso quizá a muchos no les parezca grave, porque en México el conflicto de interés nunca ha sido conflicto, ha sido visto como algo normal, como una parte integral de los usos y las costumbres del poder. Y ese es el problema de nuestra transición democrática, que la democracia no ha llevado a menor corrupción, ha llevado a la democratización de la codicia, porque las mismas prácticas persisten, nada más que ahora se han amplificado, porque el dinero que antes fluía esencialmente al poder ejecutivo, ahora se comparte con los partidos, con los medios, con el poder judicial, con los gobernadores, con los presidentes municipales. Entonces, mayor pluralismo ha llevado a mayor corrupción, porque el andamiaje institucional no fue reformado para tener auditores y fiscales autónomos como los que existen en otros países. Yo auguro que Virgilio Andrade, y bueno, podemos hacer una apuesta, y si la pierdo, pues regreso, y como yo siempre hago apuestas con mis alumnos del ITAMI, siempre son tacos. Tengo 75 alumnos, entonces cuando pierdo la apuesta no es grave, si la pierdo aquí, pues si va a ser más grave invitarlos a todos a comer tacos, pero estoy dispuesta a hacerlo. Voy a apostar que Virgilio Andrade no va a hacer un solo pronunciamiento sobre ningún tema de las casas antes del día de las elecciones. ¿Me toman la apuesta? Primero que nada, yo soy Adán Guido, soy de veterinaria, soy de Michoacán, y yo primero le quiero decir que extraño mucho el programa de Carmen Aristegui, porque no sé qué escuchar en las mañanas, y mejor me voy en silencio. No sé dónde estás, ¿podrías pararte? Por favor. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya te vi. Yo tengo dos preguntas. Bueno, allá en Michoacán, allá de donde vengo, en Tacámbaro, se procesa una cosa que es la violentación de los derechos continuamente, que son del agua, de la luz, de libertad de expresión, el ejército se te mete a las casas, si no te metes, te acusan de narco y te rompen la puerta. Yo te pregunto a ti, ¿qué derecho no se ha violentado en México? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué derecho no se ha violentado en México? Y otra, ¿por qué piensas que yendo a votar se van a resolver las cosas? Si tú vas y te abstienes, es mejor quedarte en tu casa, porque vas a estar parado, en el sol, en una fila, por tres horas, nomás para decir, no creo en ninguno, pues nunca han creído en ti ellos, ¿para qué vas a decir eso? Yo sería todo. ¿Qué derecho no se ha violentado en México? No tengo respuesta, no hay respuesta, o sea, yo creo que… A ver, te voy a contestar esto de otra manera. Vean la Declaración Universal de Derechos del Hombre o los documentos sobre derechos humanos que forman parte del sistema de protección de derechos que la ONU ha creado. No sé cuántos artículos tienen esos documentos, deben ser entre 25 y 30. Y hace poco hice un artículo en proceso, satirizando o ironizando sobre el hecho de que cada uno de esos derechos era violado de una u otra forma. Y el problema es que los derechos que son universalmente reconocidos, aquellos por los cuales se han librado grandes revoluciones en este país, empezando por la francesa, la inglesa, que condujeron a la creación de democracias liberales, funcionales, como las que conocemos hoy, esos derechos en México son pisoteados rutinariamente. Y son pisoteados no sólo… no es porque la clase política mexicana sea más perversa y más corrupta que la que existe en otras latitudes del planeta. No es un problema cultural ni es un problema de ADN. ¿Por qué los derechos en México son pisoteados con tanta regularidad? Porque el poder empuja hasta donde encuentra resistencia. Y en México no encuentra la resistencia que debería encontrar porque ustedes no están resistiendo, porque no entienden ni conocen sus derechos, porque durante demasiado tiempo el priismo y luego la clase política entera que mimetizó al priismo les dijo que ustedes no tenían esos derechos. y con frecuencia me dicen Edenisa es que eres muy valiente y no, no es que sea valiente, es que entiendo mis derechos. Entonces, de eso se trata el estar aquí, que nos concienticemos de aquello que está consagrado en todos los documentos de la historia de la humanidad, aquello por lo cual marchó Gandhi y marchó Martin Luther King y tendremos que marchar por muchos mexicanos la reivindicación de derechos esenciales, derechos civiles. La lucha en México hoy es una lucha por derechos arrebatados que son en esencia nuestros derechos civiles. La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Al voto, ¿por qué ir a votar? A ver, ustedes tienen la opción el día de la elección de simplemente quedarse en su casa como una forma de protesta. Si simplemente se quedan en su casa, ¿el poder en México cómo va a interpretar esa decisión? ¿Va a entender que realmente ustedes están protestando o el poder va a pensar les dio flojera, se levantaron tarde, no querían estar parados en el sol, había fútbol? ¿Para qué hay que ir a votar? Aunque sea para anular el voto, anular es votar. Si no estás de acuerdo con el sistema político como yo no lo estoy y por eso yo fui de las que participó en el movimiento de la anulación del voto en la elección del 2009 ¿y por qué lo hicimos en esa coyuntura? Pues por la insatisfacción que existía con el sistema de partidos y teníamos una agenda muy clara de qué queríamos. Queríamos reelección, queríamos candidaturas independientes, queríamos plebiscito, queríamos iniciativas ciudadanas, queríamos referéndum, queríamos revocación del mandato. Algunas de esas cosas se consiguieron. Ustedes quizá piensen el voto nulo no sirvió de nada. Estarían equivocados si creen que fue así. Porque a la semana siguiente de que el voto nulo ocupara el tercer lugar en las preferencias electorales del Distrito Federal, si hubiéramos sido partido, hubiéramos llegado en tercer lugar de 10, el presidente Calderón llamó a los líderes del voto nulo y nos convocó a dos sesiones maratónicas en Los Pinos, donde nos sentamos a exponerle todo lo que había que hacer. Y lo hicieron. Lo hicieron mal, como siempre, pero lo hicieron. Y ahora habrá que componer lo que hicieron mal con respecto a las candidaturas ciudadanas y la reelección y todo lo demás. Pero la anulación fue un serio llamado de atención. Si van a votar, primero háganlo de 3 de 3, que es ver si ese candidato cumplió con lo que le exigieron de presentar al mínimo su currículum, su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses y su declaración de impuestos. Y si les convence, pues ya votarán por él o por ella. Si no les convence, les pido que al menos anulen su voto porque es una forma de protesta. Lo peor que podría pasar es que se quedaran en su casa. Porque, insisto, la abstención no es interpretada como protesta, es interpretada por el poder como simple y llana, flojera o falta de interés o renuencia a la participación. Denise, buenas tardes. Bienvenida a casa. Es tu casa, Aguascalientes. Yo te quisiera preguntar de la dichosa reforma educativa. Soy Graciela García. de Anda, prefecta de una secundaria. Y aquí, precisamente, para que los padres de familia se den cuenta, ahora no tenemos la oportunidad de reprobar ningún niño. Tenemos que pasarlos con seis, aunque no tengamos la educación de calidad que tanto se pregona. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro México? ¿Qué quiere el nuevo PRI? un pueblo sumergido en la ignorancia, un pueblo sofocado y pisoteado por ellos. Yo sí te digo, compañero, ve y vota como dice Denise, aunque lo anules. Gracias. El tema de la educación es un tema muy vasto que requeriría otra conferencia completa que ojalá me inviten a dar. resumiendo, el estado de la educación de un país te dice cómo va a ser ese país en 30 años y cómo va a ser México en 30 años si estamos dándole a nuestros ciudadanos sólo 7.8 años de educación promedio. Si estamos enseñando en la escuela no los hábitos de la crítica y del pensamiento independiente y la costumbre de la libertad sino estamos enseñando el conformismo y la victimización y el silencio. Yo aplaudí muchos de los elementos de la reforma educativa y sé que son controvertidos pero aplaudí el que hubiera una vinculación entre la remuneración del maestro y el desempeño del alumno aplaudí que hubiera evaluaciones de los maestros y de los alumnos aplaudí que se hiciera un censo educativo aplaudí que se transparentara el gasto que se canaliza el sindicato que es uno de los rubros más opacos en el ejercicio del gasto público en el país. Mucho de lo que contiene esa reforma educativa en el papel es aplaudible está alineado con las mejores prácticas internacionales de países como Canadá y Finlandia y Singapur etcétera. Pero ¿qué ha pasado a la hora de la instrumentación? Pues que el gobierno vuelve a sus viejos reflejos el de ver a la educación como un lugar para la ingeniería social o como un lugar de reclutamiento electoral o como un sector al que hay que apaciguar cuando no quiere dejarse evaluar. ¿Por qué el estado deplorable de la educación y la responsabilidad no reside tan solo sobre los hombros del Vester Gordillo? Porque si hubiera sido así pues no sé cuánto tiempo lleva en la cárcel pero la educación ya habría mejorado. Y la culpa tampoco reside exclusivamente sobre los hombros de los maestros muchos de ellos que están dando la lucha en escuelas el 40% de las cuales en este país no tienen ni siquiera piso de cemento ni agua potable. La responsabilidad reside en el hecho de que desde 1989 hay dos que han estado bailando el tango de cachetito. Primero fue el Vester Gordillo con Carlos Salinas y después fue el Vester Gordillo con Ernesto Zedillo y después fue el Vester Gordillo con Vicente Fox y después fue el Vester Gordillo con Felipe Calderón y ahora es ¿cómo se llama el nuevo dirigente del sindicato? Bailando con Enrique Peña Nieto. La reforma se aprobó pero si ustedes miran lo que está ocurriendo a nivel granular de las escuelas hay una escuela en uno de los distritos más pobres en Guerrero a la que yo apoyo a esta escuela la apoya la fundación Dreser que es básicamente mi chequera y esta escuela la descubrí porque está cerca de la casa de mi amiga Carmen Parra una gran artista y a ella le preocupaba ver esta escuela en condiciones deplorables 150 alumnos tres salones no tiene agua potable los padres de familia entre los más marginados del país cooperan entre sí cada semana para traer una pipa para que haya agua para los baños y la reforma educativa les mandan decir que la escuela ahora va a ser una escuela de tiempo completo lo cual implica que los alumnos tienen que quedarse a comer y salir hasta las 4 de la tarde y entonces la CEP comienza a mandar sacos de frijoles y de arroz y leche condensada y atún a una escuela que no tiene cocina y les dicen que ahora van a aprender inglés cuando los tres maestros del plantel no hablan inglés entonces que bueno que hay una reforma educativa es mejor que nada pero a mí no me consuelan ese tipo de planteamientos no estamos haciendo lo suficiente en términos de la reforma educativa de lo que ocurre a la hora de aplicarla de la resistencia del sindicato de la resistencia de los gobernadores a quienes les está arrebatando el gran negocio de la venta de plazas si yo fuera presidente que no lo voy a hacer esa sería una de mis obsesiones cómo hacer de México un país rico sé que es políticamente incorrecto siquiera plantearlo así cómo podríamos hacer de México un país rico educando a nuestros ciudadanos educándolos educándolos para la ambición la creatividad la innovación la competencia la meritocracia proveyéndoles de trampolines de movilidad social para que no tengan que cruzar la frontera en busca de oportunidades que no encuentran en su propio país una última pregunta doctora agradecerle en nombre de la carrera de ciencias políticas que haya estado aquí presente de verdad es para nosotros alumnos maestros autoridades un honor que usted nos haya acompañado esta tarde muchas gracias mi pregunta va en relación a nosotros a nosotros como estudiantes que papel tiene la educación superior pública en la solución de los problemas que enfrenta nuestro país y que papel desempeñamos o deberíamos desempeñar los estudiantes para mejorar la situación de muchos de nuestros compañeros que desertan que desertan porque no tienen para venir porque no comen porque viven lejos y ocupan transporte que nos corresponde a nosotros sociedad civil que nos corresponde a los ciudadanos hacer en cada conferencia que doy y he recorrido el país en una campaña yo la llamo de evangelización siempre me hacen esa pregunta y yo que puedo hacer y me cansé tanto de la pregunta no es personal que escribí un libro el país de uno que tiene las diez recomendaciones que les pedí que les di y les pido que añadan a ese decálogo pero en respuesta específica a tu pregunta ¿qué pueden hacer ustedes los que están aquí en una situación de privilegio y hablas de los que han desertado por falta de recursos? pues ahí está la convocatoria de la universidad a donar al fondo de becas para que haya menos deserción de parte de aquellos alumnos a quienes no les alcanza para educarse a sí mismos entonces dar de vuelta y otra cosa que va más allá de los recursos es una cuestión de actitud a mis alumnos del ITAMA al inicio de cada semestre les digo porque doy dos clases una de política y gobierno de México y otra de economía política comparada les digo que sí que quiero que hagan las lecturas vengan a clase hagan los exámenes pero que lo que más me importa es que salgan del aula al final del semestre sabiendo lo que hay en juego sabiendo lo que hay allá afuera que es su país y que ya basta de subcontratar su destino a quienes lo gobiernan mal que lo que más me importa es que salgan de ahí sabiendo cómo ser buenos ciudadanos y la educación superior para qué está la universidad la universidad está para confrontar para criticar para generar incomodidad para elevar la vara de medición está para empujar el rigor está para formar mexicanos formar mexicanos que sepan pensar por sí mismos la universidad está para sacarlos de su zona de confort y eso hago yo con mis alumnos que van a marchas que van a museos conmigo que van a ver películas que los saco de esa zona de confort que es Polanco la colonia del valle Coyoacán Pedregal y los llevo a lugares de la ciudad que jamás sabían que existían la universidad está para enseñarles lo que es su país y para enseñarles que lo que suceda en él es su responsabilidad nuestra responsabilidad muchas gracias nuevamente agradecemos a la doctora Denise Dresser su participación en el 20 aniversario de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública invito a nuestros integrantes del presidium subir al escenario para entregar un reconocimiento a la doctora Dresser nuevamente les pido a los jóvenes que están sobre el escenario permanecer en ese lugar si son tan amables por favor muchas gracias por haber venido a escucharme esta tarde gracias les pido también a los asistentes permanecer en sus lugares porque vamos a dar inicio al concierto con los niños Esperanza Azteca coro y orquesta Esperanza Azteca a continuación le pedimos a la doctora Dresser haga favor de firmar el libro de visitantes distinguidos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a los jóvenes que están en el escenario nuevamente les pedimos permanecer en el escenario si son tan amables en lo que la doctora firma el libro de visitantes distinguidos de esta casa de estudios y posteriormente nos comparta lo escrito gracias 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 Gracias. Gracias. A continuación le pido a la doctora Dresser comparta lo escrito en el libro de visitantes distinguidos de esta casa de estudios. Gracias. 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 del escenario. Les hacemos un llamado de la manera más atenta y educada a que bajen del escenario para que el coro Esperanza Azteca pueda ocupar sus lugares. Gracias. Gracias. Compañeros, les pido de la manera más atenta, bajen del escenario, tenemos que subir 100 sillas para que este evento pueda continuar. Por favor, la doctora Dreser ya baja, no sube ni un alma más al escenario. Compañeros que nos iban a apoyar, por favor, ayúdenos a subir las sillas. No queremos que vigilancia interceda, por favor. Gracias. 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 Gracias.